Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy viernes le damos la bienvenida tenemos una invitada muy especial estamos muy contentos de tener a este público le damos la bienvenida a todos vemos a varios maestros, compañeros, profesores y alumnos queremos además recordarles que este espacio lo está patrocinando la Asociación Nacional de Compositores y Compositoras de Chile y nada, vamos a tener hoy día una conversación con un intérprete como ya es todos los viernes, nuestros compañeros intérpretes del ensamble de compañía de música contemporánea estarán a cargo de esta conversación así que los dejo con ellos en este momento Buenas tardes a todos quienes nos acompañan sean muy bienvenidos a esta cuarta jornada de conversación este ciclo de conversaciones que se ha realizado desde los primeros días de julio con importantes referentes de la cena actual es una iniciativa de la compañía de música contemporánea en periodo de cuarentena que nos invita a conversar sobre la labor del intérprete en la música contemporánea las conversaciones son un espacio abierto e inclusivo que nos invita a compartir, conversar, aprender reconocernos en nuestro queser instrumental y promover la ejecución del repertorio contemporáneo a partir de la concepción musical y artística de nuestros invitados Buenas tardes a todos quisiera leer una biografía de nuestra invitada de hoy nuestra invitada es Beatriz Plana ella es solista en flauta en la Orquesta Filarmónica de Mendoza licenciada en flauta en la Universidad Nacional de Puyo magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX también en la misma universidad profesora efectiva de la cátedra de flauta Universidad Nacional de Puyo desde 1989 hasta la fecha investigadora categoría 1 y miembro del comité expertos evaluadores del programa nacional de incentivos a docentes investigadores es docente de la maestría en interpretación de música latinoamericana del siglo XX facultad de artes y diseño de la Universidad Nacional de Puyo dictando los seminarios de la interpretación en vientos es integrante del comité académico de la citada carrera de posgrado ha participado y representando a Argentina en numerosos festivales internacionales de flauta divulgando la música contemporánea de autores latinoamericanos ha actuado como solista con numerosas orquestas en Argentina y Latinoamérica ha obtenido premios y distinciones a nivel provincial y nacional ha realizado giras de conciertos en Europa y Latinoamérica tiene una amplia discografía dentro de la cual su última grabación es Sola, flauta, sola músicas latinoamericanas este último nominado a los premios Ardell 2019 en la categoría música clásica desde 1996 se dedica a la investigación estudio y divulgación sobre la música contemporánea latinoamericana para flauta en la Universidad Nacional de Puyo habiendo publicado numerosos artículos en revistas especializadas y ha estrenado numerosas obras de compositores latinoamericanos en ámbitos nacionales e internacionales dedicados a la difusión de la música contemporánea Gracias Beatriz por estar acá con nosotros quiero agregar a lo que dijo Dustin lo muy generosa que tú eres lo muy cariñosa y atenta y esplendida con el conocimiento te queríamos agradecer profundamente eso mencionar dentro de la biografía lo muy querida que tú eres por los flautistas muy admirada por los flautistas tanto en Chile como en Argentina Gracias por tu tiempo y lo primero es como nos gustaría saber nosotros ya sabemos mucho de ti al menos los flautistas mucho mucho de ti pero la invitación es a que nos pudieras contar cómo te introduces en la música contemporánea cómo llegas a la música contemporánea y de ahí cómo se empieza a dar tu carrera a registrar tu carrera Buenas tardes muchísimas gracias por tan bonito recibimiento y por tan bella presentación la verdad que decían hace un ratito me parece un espacio precioso que han generado desde la compañía de música contemporánea y feliz de poder encontrarme y que podamos compartir una charla bueno yo me inicié en la música contemporánea ya hace muchos años yo hice mi carrera de grado aquí en Mendoza en la universidad mi maestro fue Lars Nielsen y ya sobre el final de mi carrera tuve como todos los flautistas así en las escuelas tradicionales de la flauta recibí una hermosa formación pero siempre dedicada al repertorio tradicional de la flauta es decir del siglo XX no llegó a ser la música contemporánea cuando ya estaba sobre el último año de la carrera nos visitó Félix Rengli a la Argentina creo que fue creo que también fue a Chile un flautista suizo muy querido alumno de Nicolet de Peter Lucas Graff él vino a dictar un curso en Mendoza y yo estaba a punto ya de terminar mi carrera aquí de grado y bueno trajo un arsenal de músicas contemporáneas donde tocó desde Holliger a Stuhlhausen Berio bueno yo quedé fascinada con esa sonoridad creo que hay un antes y un después de haber escuchado ese concierto y bueno no me costó nada decidir que quería ir por ahí mi búsqueda ¿no cierto? es decir la exploración y el estudio del sonido me interesa mucho y la y la permanente trabajo desde el cuerpo ¿no? creo que antes de la de la flauta estamos nosotros y y y todo lo que se pueda trabajar en la exploración sonora tiene mucho que ver con esto de la conciencia corporal también ¿no? así que ahí empecé a estudiar sobre todo me me fascinó la secuencia de Berio Density las cinco encantaciones de Joliver fueron las primeras obras que cuando vi la partitura dije yo nunca voy a poder estudiar estas obras y sin embargo pasando ese primer punto que que es la lectura tomar contacto con la grafía de la obra me empecé a fascinar con descubrir esas sonoridades y esas posibilidades que había en la flauta así que ese fue el comienzo y estoy hablando del año 86 hace muchos años a partir de ahí nunca paré de 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 buscar ese camino siempre conectándolo también con otras expresiones como la música popular la música sinfónica amo estar en la orquesta creo que creo que todo nos alimenta ¿no? pero lo que yo pude comprobar en esa época era que todo lo que estudiaba en relación a la exploración sonora y a la música contemporánea me hacía volver de otra manera a un concierto de Mozart a una a una sonata de nuestro repertorio clásico ¿no? de la flauta es decir uno vuelve de otra manera con el abordaje sonoro así que bueno ahí empezó el camino ¿no? buscando a través del estudio más adelante de la investigación ya habiendo vuelto a mi universidad después de muchos años desde unos años en el año noventa y ochenta y nueve volví ya como docente a la facultad de artes y diseño seguí trabajando sobre la la enorme idea de de conectarme con compositores latinoamericanos ahí empecé a a una indagación de de poner este de poner de poner mi energía en esto en 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 tomar contacto con compositores latinoamericanos desde lo institucional la universidad me ofreció un espacio que fue el espacio de la investigación así que desde ese lugar al principio con herramientas muy rudimentarias de la investigación después la fui aprendiendo y y me dediqué a a encontrar un repertorio de música latinoamericana y de autores y tomar contacto entonces con esos compositores por esos años también nos encontramos con otros colegas de la misma facultad en otros instrumentos que también iban recorriendo estos caminos y tuvimos la enorme necesidad de generar un espacio académico para el estudio de lo contemporáneo latinoamericano y es así que surgió la maestría que hoy existe la maestría en interpretación de música latinoamericana tuvimos ahí la suerte de tener maestros como Gerard Beard que venía de Texas que nos compartió un seminario maravilloso de estética de la música Mario Lavista que vino de México Adina Isarra que vino de Venezuela tuvimos maestros argentinos como María Noet Dante Grela Francisco Krefeld en fin pudimos tener un espacio de estudio y de reflexión muy rico así que en ese punto yo ya no estaba tan sola sino que había ya una universidad que nos abrazaba en ese sentido esos fueron los comienzos de esta experiencia y bueno entrando un poco en este tema yo tomé contacto con mientras trabajaba mi tesis de maestría trabajé sobre tres autores latinoamericanos Mario Lavista Dina Isarra y Diego Luzuriaga fui tomando contacto con ellos trabajando sus obras y a través de ese trabajo grabé mi primer disco que fue dedicado al concierto de la tesis que luego lo publicó la universidad y ya profundizando en cada uno de esos compositores tuve el enorme privilegio de trabajar con Mario Lavista la obra integral para flauta ese fue un trabajo muy profundo aprovechando sus viajes a Mendoza como cuando él venía a dictar los seminarios y después que yo viajé a México y entonces ahí apareció este disco nuevo de una obra integral que hasta el momento no existía pongamos una presentación como guía para para comentarles sobre sobre este tema de la de la música contemporánea latinoamericana el porqué de esta música contemporánea latinoamericana que hace que nosotros tengamos un acervo cultural maravilloso de autores que escriben con una poética increíble y que y que bueno en el caso puntual yo voy a tomar palabras de Mario Lavista para definir lo que lo que significaría y que yo tomo también este término de técnicas extendidas o nuevas técnicas ¿no? Mario Lavista dice en su lenguaje del músico el discurso inaugural de Mario Lavista en el Colegio Nacional en México él dice en nuestros días los profundos cambios en la técnica de los instrumentos tradicionales los ha convertido en una fuente sonora de recursos inimaginables hasta hace relativamente poco tiempo dando origen a un prodigioso renacimiento instrumental esta esta búsqueda ha dado origen a un nuevo virtuosismo a una práctica instrumental que hace suya toda una serie de hallazgos técnicos y expresivos a la vez que continúa y renueva una noble tradición tan antigua como la música misma me pareció una definición hermosa de lo que puede significar el tratamiento de las técnicas extendidas en la composición musical y en la interpretación musical tomando las técnicas extendidas como un verdadero material musical no como un efecto no como un adorno como un realmente parte del discurso de la música y bueno esto del virtuosismo es tan viejo como el mundo no quiere decir que en todas las épocas de la historia hemos convivido con el virtuosismo en este caso el virtuosismo de hoy es poder adentrarnos en la exploración sonora de los instrumentos tradicionales y extender los límites que creo que cada vez pueden ser más lejos todavía todavía no está todo dicho se puede seguir indagando sobre el tema entonces bueno ya plantado sobre este concepto de nuevas técnicas yo pienso que por lo menos desde el abordaje de la flauta podemos dividirlo en tres categorías de producción sonora una categoría que tiene que ver con los aspectos tímbricos del instrumento que tendrían que ser por ejemplo armónicos multifónicos tonos difusos etcétera que podemos ver ya en algunas de las obras que pensaba compartirles la otra categoría tiene que ver con el manejo del aire en el manejo del aire en las técnicas extendidas o en el discurso musical empieza a tener una importancia tanto la exhalación como la inhalación en los instrumentos de viento la respiración circular que está incluida en el discurso de muchas obras pedidas por compositores y la tercera categoría todo lo que tiene que ver con la articulación y hablo de articulación no solamente de la articulación tradicional y expansiva sino también el decir muchas veces tenemos que trabajar con textos sobre la música y sobre el instrumento entonces esas tres categorías a mí me ayudan a poder analizar y aclarar de dónde provienen cada uno de estos materiales y de dónde y también como intérprete a dónde ahondar para esta exploración así que bueno Mario Lavista tiene en una época que escribe entre 89 y el 92 una obra un tríptico para flauta que se lo dedica a Marilena Arispe una flautista mexicana excelente y en estas tres obras la primera se llama Canto del Alba la segunda se llama Lamento que es para flauta baja y la tercera Nocturno es realmente en su dimensión en sus tres obras hay una profundización y un conocimiento muy profundo sobre el manejo de las técnicas en la flauta esto también habiéndolo conversado con Mario él me cuenta la importancia que tuvo en ese proceso creativo él como compositor con la propia flautista es decir trabajaron mucho juntos la obra explorando y experimentando las sonoridades entonces también aquí pongo algo que se va a repetir a lo largo de seguramente la charla la importancia en este lenguaje de la música contemporánea de la convivencia entre el compositor y el intérprete cuánto de rico es para cada uno de esos dos autores perdón actores el intérprete y el creador así que bueno aquí yo los quería invitar a escuchar un fragmento de Canto del Alba y analizar algo que el mano de la vista se propone en estas obras y es cambiar el concepto de la flauta como instrumento melódico y proponer una polifonía en el discurso musical entonces vamos a ver en un fragmento de la obra cómo se van conduciendo las voces las diferentes voces de la flauta a veces por la mayoría del tiempo por enlaces de multifónicos y a veces también con el sonido cantado y el intervalo que se va armando entre el sonido de la flauta y el canto también en la obra vamos a encontrar sonidos tonos difusos diferentes microtonos que le dan un cierto color una cierta sonoridad a la flauta y también encontraremos otras técnicas como los glisandos sonidos silbados en fin hay como un gran catálogo de técnicas extendidas aplicadas en esta obra que es de una enorme sutileza y de una dificultad bastante es un gran desafío para mí fue un gran crecimiento como intérprete abordar este repertorio bueno los invito a escuchar un poquito sobre sobre Mario la vista y el canto del alba y el canto No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. De hecho, cada una de estas tres piezas tienen un poema de algún poeta oriental en su comienzo. Bueno, por aquí entonces, hasta aquí un modo de aplicación de técnicas extendidas en un lenguaje muy especial y también hasta impresionista, por el tratamiento del color, ¿no? El sonido. Me gustaría compartirles un trabajo entonces que vino después, varios años después, que se trató de este disco que recién nombraban, Sola flauta sola. Yo voy a tomar este disco como excusa para contarles sobre estos autores, estos tremendos autores. Por eso me dedico a lo latinoamericano. Creo que tenemos un acervo poético y musical de un valor increíble, ¿no? Entonces, cuando yo decidí este disco, me encuentro con esta obra de Sergio Prudencio, que es un compositor boliviano actual, que trabaja muchísimo con instrumentos tradicionales, populares, ¿no es cierto? Él tiene una orquesta de instrumentos andinos, con ella hace música contemporánea, ha hecho una ópera maravillosa, bueno, tiene una obra increíble. Él escribe esta obra, Solar, para flauta en sol, y les voy a ir como, voy a hablar solo un poquito de cada una de las obras y referirme a dos de ellas del disco. Solar es una obra que no utiliza técnicas extendidas. Sergio Prudencio cuenta que la escribió en una, él estaba en, leo un poquito sobre lo que él escribe. Solar fue compuesta bajo la influencia del paisaje de Brandenburgo en verano. Él había ido a hacer una estancia, una residencia para componer allí. Tuve la oportunidad de interiorizarme con la naturaleza de estos singulares territorios, tan contrastantes, en todo sentido, con mi propio medio ambiente en Bolivia. La planicie, los campos abiertos, el sol radiante, fueron los elementos que me llevaron a crear esta música de una manera muy impulsiva. Aunque mi entorno suele ser también plano, abierto y radiante, percibí una gran diferencia entre estos dos paisajes, en su tensión. Tan relajado Brandenburgo y tan tenso el altiplano. Sin embargo, es importante señalar que esta pieza no conlleva ninguna intención descriptiva. La idea consistía más bien en seguir los impulsos que estas nuevas condiciones ambientales me suscitaban. Vale decir que él se inspiró en estos paisajes, ¿no? Su propia Bolivia y donde estaba allí, allá en Europa. Me significa la importancia de contarles esto porque hay algo que me une muchísimo al estudio de estas obras y al contacto con los compositores. Y es una categoría de análisis que hemos llamado a priori compositivo. Yo utilizo ese término de a priori compositivo para referenciar justamente lo que nos acaba de compartir Sergio Prudencio. El motivo inspirador de la obra, la poética que encierra la obra que nos comparte. Para mí es sumamente importante como intérprete conocer ese a priori compositivo para situarme desde lo expresivo y desde el lenguaje al momento de asumirme como intérprete. Entonces, ese a priori compositivo va a aparecer en cada una de estas obras del disco de diferentes maneras de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los compositores. Entonces, aquí voy a detenerme en describir sobre Cartografía del Viento, que es una obra de Marcelo Toledo. Aquí sí quiero detenerme un poco más. Fue una obra compuesta especialmente para ser grabada en este disco. Marcelo Toledo es un compositor argentino que vive en Nueva York hace muchos años. Y viene mucho a Argentina y viene mucho a Latinoamérica. Es tremendamente maravilloso a su universo creador. Tuvimos la suerte en la Universidad Nacional de Cuyo de recibirlo. En dos oportunidades vino a dar dos seminarios de posgrado, donde nos juntamos intérpretes y compositores en torno a su saber. Y se armó un hermosísimo taller durante una semana. Los compositores componían y nosotros los intérpretes trabajábamos con ellos tocando. Terminábamos en un concierto compartido. Esa experiencia fue maravillosa, mente rica. Y bueno, hasta el día de hoy estamos súper agradecidos de esa visita de Marcelo Toledo Mendoza. Y vinieron músicos de muchos lugares del país, también de Chile, a disfrutar de ese encuentro. Marcelo se quedó fascinado con nuestra cordillera de los Andes, que compartimos y abrazamos con nuestros hermanos chilenos. Entonces, esta cartografía del viento, leo un poquito sobre su a priori compositivo. El primer impulso al gestar esta obra, dice Marcelo Toledo, el primer impulso al gestar esta música, fue ubicarme mentalmente en la geografía que habitan quienes me invitaron a este viaje. Ubicarme en esa antesala, a las grandes montañas, en esa suave escalera fértil que inicia el ascenso a las cumbres de nuestra América mestiza. Fue representar a la distancia, es decir, hacer presente nuevamente un espacio. Mendoza. En ese impulso inicial, solo oí invisibles vientos que se dibujaron casi sin mi ayuda sobre un papel. Componer puede ser eso, dejar que las fuerzas sutiles se acomoden en un espacio incierto hasta hacerlas reales. Pero esto no fue del todo así. La composición, o mejor dicho, la partitura, fue una guía, un mapa, con inicios y finales, con recorridos que sugerían superposiciones o cortes. De allí el título de la obra. De lejos, todo viento es aire que invisible baila. De cerca es aire que canta. La flauta es viento que intuye cantos. Cantos de ruido blanco primero que van de a poco y niéndose de colores. Los colores se estiran, dan vuelta, se entrelazan, empujan, golpean, casi y vuelven a transitar solitarios sus caminos. El viento de un día o el viento de un instante bien podría ser la comprensión sutil de toda una vida nuestra. Somos viento que pasa. Este a priori compositivo de Marcelo Toledo es una imagen que nosotros desde Mendoza vemos a cierta hora del día, en la tarde, cuando la montaña se tiñe de colores violetas azules entre el sol que se va para el lado de Chile a dormirse sobre el mar. Entonces, bueno, esta visión de las montañas fue lo que lo cautivó a Marcelo para componer esta maravillosa obra, La cartografía del viento. La construcción de esta obra es para flauta y fuimos grabando superpuestas varias capas de flautas. La primera sección de la obra está toda tratada sobre el material sonoro del sonido eólico. Y distintos parámetros que me gustaría compartirles en un par de filminas más adelante. A ver, bueno, estos son los materiales que utiliza, líneas que indican la distancia entre la embocadura y el soplo, que ahora viendo la partitura lo van a ver más claramente, cubriendo la embocadura, trabajando sobre la inspirar y exhalar, eolian, frulato, tonguerram, pincicato, glissando, golpe de lengua, mastonguerram, y atente aquí, miren, multifónico, frulato, eolian y glissando, son cuatro técnicas extendidas que Marcelo toma para hacerlas juntas y nos llevan a escuchar el sonido de las tarcas, de las anatas. Entonces nos lleva a la cordillera de los Andes en toda su extensión, nos trae a lo andino, Entonces desde un instrumento tradicional, superponiendo ciertas técnicas extendidas, llegamos a encontrarnos con un sonido que asemeja las tarcas. Del mismo modo, hay un tratamiento que utilizan con eolians y un esforzato que emula el sonido de los toyos. Los toyos son, en la banda de los sicuris, el sicus más grave, el más grande de todos, el que se toca en la banda de sicuris, el más grave. Yo utilicé la flauta baja para poder llevar esa sonoridad de toyo en la flauta traversa. Entonces, esto de hablar de materiales y no de técnicas extendidas me remite a una profundización del lenguaje, de tomar como parte del discurso musical estas técnicas. Entonces quisiera mostrarles un fragmento del comienzo de la obra, una filmina más, aquí, para que podamos observar todos los elementos que se superponen en esta línea melódica. Por un lado tenemos la exhalación y la inhalación del tubo, es decir, de la respiración. Esto que hablábamos recién de las categorías, de las técnicas extendidas, cuando queremos utilizar el manejo del aire como parte del discurso musical. Todo el tiempo en la obra, Marcelo utiliza el manejo del aire como parte de su discurso musical. Además de eso, tenemos la línea de las alturas con la métrica, el glisando, la dinámica, ¿no es cierto? Con golpes de llaves y demás, como parte también del discurso, obviamente. Y en la parte inferior van a ver unas líneas y allí es donde Marcelo Toledo propone esta exploración sobre el manejo de la distancia del tubo de la flauta con el soplo. Siempre en esta sección de viento va a ser el tratamiento del sonido eolian. Pero en este caso, él pide que tengamos la flauta alejada a unos 8 centímetros de nuestra misión. Entonces se produce un sonido muy, muy eólico, pero con una diferencia de altura clarísima. Y va esa línea ascendente, va siendo como si fuera un glisando en el resultado del sonido, pero yo me voy acercando hacia el tubo hasta llegar a poder utilizar la flauta apoyada en su normalidad, siempre trabajando sobre el sonido eólico. Hasta también, verán sobre el final del ejemplo, el tubo cerrado y entonces todo lo que se puede hacer desde la sonoridad con el tubo totalmente cerrado de la flauta. Allí se puede trabajar muchísimo sobre la articulación, sobre el texto, sobre la palabra, bueno, sobre distintos sonidos que se pueden provocar desde la dicción, ¿no es cierto? Toda la exploración que hay en cuanto a la fonética, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito para arriba, Beatriz, veríamos... Muchísimas gracias, Beatriz, me ayudás muchísimo con la conducción de las imágenes. Esta primera sección que tiene que ver con este viento de la montaña, vamos a escuchar ahora un fragmento, yo lo grabé de manera lineal, pero después fui grabando con flauta en sol y con flauta baja, distintas líneas, distintos sistemas, lo fui incluyendo, entonces ustedes van a escuchar flautas superpuestas, por eso va a ser difícil seguir la partitura. La partitura es textual y yo he grabado textual lo que está, pero he ido intercalando algunos sistemas con y superponiendo líneas, ¿sí? En la segunda parte de la obra vamos a encontrar ya sí la imagen de la montaña, y está trabajada sobre líneas melódicas, aquí Beatriz te pediría que fuéramos a la segunda, esta imagen, exacto, son todas líneas que indican el dibujo de la montaña, todas capas de colores diversos, y todas están tocadas desde una precisión absoluta, desde la métrica, desde la dinámica, y he ido superponiendo capas de flautas. Yo fui eligiendo, en esta sección conviven las cuatro flautas, pícolo, flauta, flauta en sol y flauta baja, y también va a ser difícil de seguir, porque hay como mucha información puesta sobre las capas. Entonces vamos a escuchar un fragmento de la obra de Marcelo Toledo, Cartografía del viento. Gracias. 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 Dustin. 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 Muchas gracias. También quería aprovechar de darte las gracias. Me gusta siempre poder agradecer a nuestros invitados por aceptar la invitación de estar en esta situación, en esta, digamos, en esta conversación, en esta cita. Encuentro, de verdad, genial poder escucharte todo esto. Me encanta mucho cómo hablas. He leído algunas de tus entrevistas y muchas cosas de ti. Me llama mucho. Por eso hay algo que me encanta y con lo que resueno mucho y que es como la búsqueda de la identidad latinoamericana. Eso creo que es algo con lo que yo resueno mucho personalmente y que tampoco es algo que nació en mí de forma tan espontánea. Fue algo con lo que yo tuve que lidiar por muchos años, como dejar de pensar cosas que antes pensaba y sentir que había una búsqueda importante en nosotros como artistas. Me gustaría, aprovechando que estás haciendo toda esta presentación maravillosa de obras latinoamericanas que no es tan común como uno quisiera, como me gustaría saber qué es lo que que detona en ti esta búsqueda de la identidad latinoamericana a través de la música contemporánea. Bueno, yo creo que es una manera de ocuparnos de lo nuestro, ¿no? Como artistas. Creo que es... No quiero decir una obligación, porque no es lindo pensarlo como una obligación. Yo lo siento como una pasión, porque a la vez creo hay una literatura latinoamericana maravillosa, hay un pensamiento, una filosofía latinoamericana con José Martí, Arturo Roy, Enrique Dussel, que se han ocupado de poner en valor lo nuestro como sociedad, comprometidos con nuestras luchas sociales y culturales, ¿no es cierto? Entonces, desde esos lugares yo siento un compromiso artístico. Digo, si yo elegí la música y el arte para llevar esta vida, necesito sentir o transitar con un... Lo transito con un gran sentido de pertenencia y a la vez no paro de asombrarme, ¿no? Digo, tenemos unos poetas impresionantes en Latinoamérica. En cada uno de nuestros países vuelvo a la literatura, como a la música, y creo que, bueno, que está desequilibrada la balanza, porque siento que la música contemporánea o, bueno, otras músicas, siempre está el eje puesto mucho más en nuestra formación eurocentrista que hemos recibido, de la cual yo no reniego jamás. Solamente estoy tratando de equilibrar un poco la balanza, porque siento que está despareja en cuanto a la educación que hemos recibido, que yo soy una enorme agradecida de la educación que he recibido en mi país, pero necesito compensarla con poner en valor... No es que yo ponga nada en valor, porque tiene su propio valor. Sería un error decir poner en valor. Es resonar estas músicas que estén vivas, que estén sonando. Esa es mi... Muchas gracias. ...mi pasión. Me sentí muy interpelado cuando escuchaba el texto de Prudencio o estas imágenes, o este a priori compositivo que se mencionó. Porque a uno las imágenes, como músico latinoamericano, las imágenes que se evocan en esas descripciones nos resultan muy naturales, nos resultan muy propias, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que me sentí interpelado? Porque gran parte del esfuerzo al momento de ejecutar música contemporánea está puesto en la técnica y cuando uno... No sé, lo que me pasó ahora escuchando y leyendo, o sea, escuchando los textos, ¿no? Que uno inmediatamente cambia la disposición al enfrentarse a la obra. Donde ya la técnica no está en un primer plano. A propósito de esa mirada eurocentrista con la ejecución así perfecta y con el detalle. Y lo que me está surgiendo ahora es que, claro, muchas de las técnicas, particularmente en la flauta, son de pueblos originarios que tenían una relación de la ejecución no por el arte, sino por la relación del hombre con la naturaleza, con la magia, con la religión. Y justamente siento que en la música contemporánea pensada solo desde la técnica pierde toda esa relación del hombre con la música, que me parece tan apasionante, ¿no? Que me parece que debería ser el sentido, no sé. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos a eso? Sí, coincido, coincido totalmente. Es la música, bueno, como parte de la emoción del ser humano, ¿no? Es la emoción del ser humano. Creo que no podemos, o sea, que la técnica tiene que estar en función de esto, que es un mensaje poético, ¿no? Es decir, no separarnos un instante de la poesía. Y no por eso no explorar y no ser manejadores de la técnica, obviamente. La técnica es una herramienta, sería una herramienta para todo esto, ¿no? Para todo este mundo. Yo cuando te escuchaba, Roberto, que lo decías como que te interpelaba, me imaginaba, por ejemplo, esta obra de Adina y Sarra, que escuchábamos en la presentación, Lubina, ¿no es cierto? Lubina está inspirada en un cuento de Rulfo. Y, bueno, yo para estudiar esa obra no pude menos que adentrarme en esa. Adoro, he leído mucho Rulfo, sus cuentos, Pedro Páramo, bueno, los cuentos de Llano en Llama. Amo esa literatura latinoamericana. Entonces, no es solo la música, es lo que me conecta con la literatura. Entonces, esas sonoridades que Adina plantea en la obra Lubina, a mí me ponen en ese paisaje fantasmagórico de Lubina y de Pedro Páramo, en un universo mágico, donde Adina utiliza la reverberación, porque esta obra fue compuesta para ser tocada en una caverna, se la dedicó a Luis Julio Toro, flautista venezolano, excelente y muy querido. Fue concebida esa obra para tocar en ese espacio con una rever natural, que era una caverna. Yo tengo la ilusión de hacerlo en el sur de Mendoza, en la caverna de las brujas, en Malargue, una caverna ideal para tocar esa obra. Bueno, ¿cómo la literatura interactúa entonces como nexo de unión entre el autor y el intérprete? Es decir, yo en esta grabación lo trabajé desde el estudio, la rever, pero bueno, intenté imaginarme esa caverna. Por eso creo que eso es muy nuestro, muy latinoamericano. A mí me gustaría hacer una pregunta más, que tiene justo también que ver con esto que hablas de la priori compositivo, que también me parece muy interesante al momento de abordar una pieza nosotros como intérpretes. Creo que es súper importante poder empaparnos lo que más se pueda de todo el entorno, de todo lo que ocurre alrededor de una creación. Creo que es muy importante. Pero por lo mismo me gustaría saber cómo funciona eso en base a tu relación con el compositor, si es que has tenido como experiencias de colaboración con compositores en el cual esto haya funcionado de una forma muy compartida. No sé si has tenido algún tipo de experiencia de esa. Sí, sí. Bueno, justamente esta obra que acabamos de escuchar, Cartografía del viento, se fue gestando, o sea, fuimos trabajando juntos con Marcelo, compuso la obra, pero tuvimos permanente contacto todo el tiempo, casi semanalmente, probando, tocando, buscando, explorando. Hubo un contacto permanente en esa etapa. Siempre yo como intérprete solamente al servicio de lo que el autor está buscando, ¿no es cierto? En eso creo claramente que tenemos que ser lo más fieles posible a lo que el autor propone, ¿no? Bueno, y la otra experiencia importante que yo vivo cotidianamente es que les quería también compartir una tercera obra que también integra el disco y fue compuesta para este disco, es de Leopoldo Martí. Leopoldo Martí es mi compañero de vida y de la música, él es guitarrista y compositor. Tenemos un dúo hace muchos años que compartimos la música juntos y él ha escrito varias obras para flauta, un concierto, dos conciertos para flauta y orquesta. Y bueno, el proceso creativo de esta obra fue algo compartido, sin duda es su composición, pero yo tuve el privilegio de ser testigo de esa creación y de estar cerquita de ese a priori compositivo que se los quisiera compartir. Esta obra se llama Serenata nocturna para flauta y ranas y Leopoldo Martí la describe así. La obra nace de una experiencia vivida en aguas dulces, pequeño pueblo sobre las playas del noreste uruguayo. Una noche en que en un pequeño bañado al borde de los médanos una suerte de polifonía de ranas nos regaló un momento mágico al cual pudimos grabar. Es la convivencia de numerosos tipos y tamaños de ranas, los cuales forman grupos que van sonando simultáneamente y otras veces se alternan, digo. Por algo para nosotros inexplicable, todo un grupo deja de cantar o comienza a cantar repentinamente como si estuvieran siendo dirigidos por un director. Esa polifonía maravillosa, con tantos sonidos, timbres y texturas, me recordó al gran Cuchile Guizamón, quien decía que los sapos rococos, ranas, toro en Uruguay, fueron los creadores de la chacarera. Al hacer simultáneamente los ritmos básicos de ese género, aquí suena algo distinto, aunque también la flauta recuerda esa genial idea del cuchi. La flauta por momentos se mimetiza con las ranas, otros se transforman en una nueva rana o surge de ella un canto humano, evocando un lirismo que inspira en las voces de Brasil o Uruguay, países que por esas zonas comparten las fronteras y que también son músicas de mi infancia. Los sonidos incluidos aquí son los que se grabaron naturalmente. Así nos cuenta Leopoldo Martí su a priori compositivo. La verdad es que tuve el privilegio de ser testigo de ese concierto de ranas, parecía la consagración de la primavera, porque había una diversidad y un equilibrio increíble en ese diálogo entre ellas. Así que mi desafío en esta obra fue convertirme en rana y poder dialogar con esas ranas también. Así que bueno, les comparto un fragmento si quieren sobre esta preciosa obra. ¡Suscríbete al canal! 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 demasiado aquí, pero están interactuando con esas ranas. Así que bueno, hasta aquí con las serenatas para flautirranas. Bueno, aquí yo quería seguir un poquito, si les parece bien, llevando ya hacia el final de lo que yo pensaba compartirles, y es sobre la priori compositivo, es decir, los procesos que tenemos como intérprete, y el desafío que hoy la música contemporánea nos pone en la escena, para poder comprender estos procesos creativos de los autores a través de su a priori compositivo, a través del análisis de las obras, y nosotros en conexión con nuestro cuerpo y con nuestro instrumento. Hay millones de cosas conscientes e inconscientes que pasan mientras tocamos, mientras estudiamos, mientras nos expresamos con con la música. Bueno, creo que el grado de sensibilidad debe ir cada vez llevando a capas más profundas este manejo de nuestro lenguaje y la exploración sonora del instrumento que elijamos, ¿no es cierto? Yo sigo pensando que es poesía pura tratar de mantener los instrumentos tradicionales explorándolos hasta un límite desconocido. Y esto hace que nosotros como intérpretes tengamos siempre el abordaje del diálogo entre la intuición y el razonamiento, que es lo que más temprano hablábamos, de la pasión, de la emoción, de tocar, de expresar, de descubrir la música, y el razonamiento y el sistema de estudio riguroso que necesitamos los músicos para poder dominar lo que hacemos, la parte técnica. Pero bueno, en función de esta intuición, creo que tienen que ir de la mano, que una necesita de la otra, que no puede haber más de una que de la otra y que tienen que complementarse. Es una idea que propongo, que podemos discutirla y que puedo tal vez estar equivocada, pero sí puedo decirles que es mi camino en la música, ha sido mi recorrido en la música y que los invito a que vayamos por estos lugares porque la verdad que uno descubre la magia, ¿no? De este repertorio y de los que habrá por descubrir. Este trabajo instrumental nos lleva entonces, si seguimos al último... Brevemente, ¿cómo serían esos procesos conscientes y no conscientes? ¿Cómo podemos, a lo mejor, ahondar un poquito más en eso, ¿no? En la diapositiva anterior. Sí, el proceso, como intérpretes, como músicos, hay una conexión primaria con el cuerpo, una conciencia corporal, desde dónde sale el sonido, cuál es la resonancia, es decir, el sonido, en el caso de la flauta, antes de ser flauta, suena en nosotros, ¿no es cierto? En esta cámara de resonancia que es la boca, la construcción que se arma entre el maxilar superior y el inferior, y los resonadores que tenemos, ¿no es cierto? Como en la técnica del canto, en el caso de la flauta y de los instrumentos de viento es así. Tal vez, en las cuerdas, la naturaleza del instrumento propone otro registro, pero no menos importante en la conciencia de la producción desde lo corporal, ¿no es cierto? Y ese conocimiento, ese autoconocimiento, creo que es una tarea cotidiana que tenemos que tener los instrumentistas, ¿no? Si nos tiene que sonar en el cuerpo la música, y el sonido, a eso me refiero, ¿no? Desde lo técnico más, y le ando más fino, podríamos hablar de la complementación que tiene la técnica Alexander, la autonomía, distintas maneras, caminos que nos pueden llevar a dominar mejor nuestras posibilidades de recursos, ¿no? que tenemos para explorar y explotar. Así que bueno, esta idea de completar la imaginación y la disciplina en un diálogo permanente, que nos hacen constituirnos como intérpretes, bueno, asumidos ya, ¿no? En un rol de cierta responsabilidad, de hacernos cargo, ¿no? De lo que nos toca, que no es poco. A mí me gustaría saber cómo, aprovechando que tienes esta maravillosa oportunidad de ser maestra en la Universidad Nacional de Cuyo, si has tenido la oportunidad de poder enseñar estas obras que nos has mostrado hoy, o obras de alguna complejidad similar, con un alto contenido de técnica extendida, y de nuevos materiales para el instrumento, a tus estudiantes. Y si lo has logrado hacer, ¿desde qué momento crees tú que es posible comenzar a enseñar ya estas nuevas técnicas o abordar repertorio más actual? Lo pregunto porque ha sido un tema muy recurrente en todas las conversaciones que hemos tenido hasta ahora. ¿En qué momento enseñarle a nuestros estudiantes estas nuevas técnicas de sus instrumentos? ¿O en qué momento comenzar ya a incentivar la búsqueda del repertorio actual? La verdad es que varias cosas al respecto. Estas obras que hoy, de las cuales hablamos, y otras, las trabajamos en el contexto del posgrado, de la maestría. Algunas en el grado, pero la mayoría en el posgrado. Pero, yo creo, y esto sí lo implementamos, cuando yo rendí, les comentaba la vez pasada que conversábamos, en el año 89, 1989, rendí mi concurso docente aquí en la universidad. Y un miembro del jurado me pregunta, ¿qué podría yo aportar al programa de estudios de la carrera? Y entonces ahí yo propuse la aplicación de las técnicas extendidas en el programa de la cátedra. En ese momento incluimos el libro de Robert Dick, y hasta el día de hoy implementamos el estudio de las técnicas extendidas a lo largo de toda la carrera, de grado, ¿sí? Entonces, yo creo que la incorporación del estudio, la exploración sonora de estas técnicas en los programas de estudio constituyen una herramienta esencial para el desarrollo de un músico, y que no hay una época de la vida para hacer esto. Yo creo que se puede desde el comienzo. Es más, creo que es posible aplicar el abordaje de estas técnicas en los primeros años de formación. En este sentido creo que hay un gran complemento entre el estudio de las técnicas extendidas y la técnica tradicional del sonido. En el caso de la flauta, por ejemplo, el abordaje del estudio de los armónicos, el abordaje del estudio del sonido cantado, el frulato, el frulato, el eolian, nos hace tomar contacto con la producción del sonido que lejos de hacernos mal, nos nutre hacia el camino del sonido tradicional de la flauta, ¿no? Entonces creo que, creo y lo recomiendo, es decir, es algo que yo lo vengo probando desde hace 30 años en mi cátedra, y con los estudiantes, y pienso que es un gran desafío, y que son herramientas que los alumnos tienen que conocer antes de irse de la universidad. Para que después elijan. Pero en tal caso, si no se dedican a la música contemporánea, por elección propia, obviamente, el estudio de estas técnicas siempre les va a aportar mucha riqueza en la producción y en la profundización del sonido. Sí, eso pienso, que les va a abrir el camino a conocerse en un sentido más profundo, ¿no? Tenemos una pregunta de la sala. La primera pregunta es de Diego Viete. Bueno, primero saludar a todos y en especial a Beatriz. Alguna vez la conocí en un curso de frutillar, no sé si se acuerda de mí, no creo, era muy pequeño. ¡Qué hermoso! Sí, ahí nos conocimos y te escuché y todo. Primero, como algo muy específico, si conoces algún material, aparte del, bueno, conozco el libro de Robert Dick, que es como bien didáctico y bien bueno como para enseñar a los estudiantes, y hay otro libro que es de Hiroshi Kobizumi, que es un japonés que es más bien enfocado como a los compositores. Pero quería preguntarte si tú conoces más material que sea como un poco más didáctico o que nos acerque un poco más a este lenguaje. Esa es una de mis preguntas. Sí, yo, el que utilizo generalmente es el libro de las nuevas técnicas de Robert Dick y el libro de Artaud, el libro de Pierre Artaud. Son los dos libros que a mí me resultan más didácticos. El de Robert Dick es muy didáctico, pero hay un libro de Pierre Artaud que se dedica al estudio de los armónicos y es súper recomendable. Ahí hay ejercicios y hay un trabajo muy interesante. También hay uno sobre multifónicos. Estos dos autores, tanto Robert Dick como Pierre Artaud, han hecho una obra increíble sobre la división de las técnicas, la cantidad de posiciones, más de mil y pico de posiciones de multifónicos, ¿no es cierto? De digitaciones nuevas, la estandarización de las posiciones de la escala microtonal, el aporte de estos dos grandes pedagogos de la técnica contemporánea, yo me remito a ellos para trabajarlo en la cátedra, sí. Perfecto. Muchas gracias. Y la otra pregunta que quería hacerte, no sé, a mí me pasa, y quería saber un poco tu opinión sobre eso, que cuando estoy tocando música contemporánea por mucho rato, o no sé, estoy ahí metido en esto, después a veces me cuesta volver como al foco del sonido, como que hay cosas que ayudan, evidentemente, a tocar con un sonido más claro, como el canto, como el furato, pero hay otras técnicas que a veces entorpecen esta como dulzura del sonido que a veces uno necesita, sobre todo en la orquesta, o cuando hace un poco de música un poco más tradicional. Quería saber cómo tu experiencia en relación a eso. Sí, sí, es una muy buena pregunta, es muy buena tu pregunta, gracias. Hay técnicas que son un poco invasivas o violentas, o sea, nos agotan el tono muscular, si creo entender tu pregunta. En esas técnicas nosotros tenemos que dosificar la energía del estudio, es decir, hay técnicas en las que no debemos insistir mucho, tenemos que trabajarlas y salirnos de ahí. Yo, por ejemplo, cuando trabajo insistentemente sobre los armónicos, en distintos registros, o sobre todo en los agudos, o en un matiz, uno corre el peligro de agotar un poco el foco y el tono muscular de la emisión. Entonces yo tengo una, te propongo, probalo, cuando trabajo mucho los armónicos, y antes de cansarme, me pongo a estudiar whistle tone, sonidos silbados, que hacen a lo que a un deportista significa elongar, correr mucho y después, ¿qué hay que hacer después de correr o hacer ejercicio fuerte? Y hay que poder elongar. Entonces, para mí el ejercicio del sonido silbado es un excelente ejercicio de elongación, para relajar la válvula de emisión en la flauta. Otro ejercicio que nos sirve muchísimo para elongar y relajar la emisión cuando estamos así agotados de haber hecho una técnica que nos exige es el sonido eolian, también en registros graves, es decir, tocado de una manera más relajada, ¿no es cierto? Es decir, creo que hay que saber conocer las técnicas y combinarlas para que nunca llegar a tensar de más, que eso no es bueno. Eso creo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Julio Torres, el integrante también de nuestro ensamble. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Encantada. Igualmente. Mira, quería preguntarte tu opinión y apreciación acerca del intérprete del siglo XXI y su interés, o sea, en el fondo como si tú ves necesario o recomendarías, ¿cierto? Que un intérprete de música del siglo XXI se interese por la práctica de la música electrónica y de la improvisación libre. Me parece interesantísima, sí. Honestamente creo que sí. Que el intérprete del siglo XXI tiene que estar abierto a conocer y a descubrir y a inmiscuirse en todos los rincones posibles de la investigación, de la improvisación, el abordaje de las músicas populares, que es un mundo impresionante. Es decir, nosotros tenemos que dejarnos de ponerle fronteras a la cosa, ¿no? Necesitamos explorar distintos géneros y la improvisación es algo, bueno, es un espacio creativo que sin duda como intérpretes nos va a abrir camino, nos va a abrir la mente para un mundo inesperado, ¿no? Sí, sí, honestamente creo. Y en la electrónica también. Tenemos que poder convivir con las propuestas de música electrónica, yo creo que eso también, yo tengo experiencias, no tantas como quisieran, es un mundo que me apasiona y que quiero seguir indagando, pero la experiencia de poder trabajar con electrónica es sin duda muy enriquecedora para un intérprete, sí, sí. Son todas herramientas que ayudan a esa figura de intérprete integral. Hola Beatriz, yo quisiera hacerte una pregunta con respecto a lo siguiente. Hemos conversado como de esta necesidad de aproximar el trabajo de la música contemporánea hacia una persona que estudia música, pero yo siempre me pregunto qué pasa, por ejemplo, con los niños y niñas que, bueno, en mi caso yo soy profesora de música y a diario pienso cómo acercarlos a ellos como oyentes justamente a la música contemporánea, ¿cierto? que a veces cuesta un poco, pero escuchándote hablar sobre estos relatos, por ejemplo, esta música con rana, me los imaginé súper entusiasmado escuchándolo. Y quería preguntarte si tú tienes que hablar con niños, en colegios, por ejemplo, con tu trabajo con estas músicas. Qué lindo, qué hermosas preguntas. Sí, yo creo que la música contemporánea está mucho más cerca de los niños y del público, de lo que nosotros los músicos creemos. Yo me he llevado a sorpresas increíbles, tocando en lugares, te diría, inesperados, encontrando unas respuestas del público así, directas. Te cuento, por ejemplo, una anécdota. Una vez, aquí en Mendoza hay un ciclo de música que se hizo durante muchos años, este año se suspendió por la pandemia, que se llama Música Clásica por los Caminos del Vino. Y la cosa es que los conciertos se hacen en lugares no tradicionales, sobre todo en bodegas, pero a veces, por ejemplo, me tocó ir a dar un concierto a una bodega en el medio del campo. Y el público que había ahí era gente del lugar. Había algunos turistas, pero había mucha gente del lugar, personas absolutamente sencillas, simples, que nos decían, ¿cómo le voy a compartir esta música contemporánea? Pues fue una de las experiencias más bonitas que he vivido. Fue sencillamente ponernos a hablar, que la música transcurra. Cuando la música transcurre, yo creo que la conexión con el público existe. Si nosotros como intérpretes sabemos que lo que estamos haciendo cotidianamente en nuestro estudio diario, encerraditos en nuestro taller, que es la manera de estudiar nuestra, que es como yo lo siento como un gran laboratorio donde estamos trabajando siempre. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Y es para que en un momento podamos estar frente a la gente y que la música nos ocurra, nos traspase a nosotros como intérpretes, al público como receptor. Entonces, la maravilla aquella vez fue que yo toqué unas músicas, toqué un dúo de Takemitsu, toqué una obra de Adina Isarra, y de golpe la gente aplaudió de pie como si fuera... Entonces, lo bonito es que nosotros como músicos tenemos que sacarle la carga que le ponemos nosotros mismos a la música. Y de golpe dejar que la música ocurra. Y estoy segura que en el caso de los niños está mucho más cerca de lo que creemos, está mucho más cerca del juego, de la imaginación, de sonidos que puedan... El imaginario sonoro para ellos es... Ellos están descubriendo, descubriendo la música, el mundo. Entonces, creo que la música contemporánea sería una maravilla para que lo escuchen pronto, que no demoren. Pero depende de nosotros, depende de nosotros músicos, de nosotros docentes, de crear público que estén... Nosotros tenemos que sacarnos el prejuicio. Sí, y te quería comentar, el viernes pasado estuvimos con estos amigos invitados franceses, y le hicimos... Nos salió una pregunta, algo parecido, y era como cómo aproximar a los niños hacia la música contemporánea, y la violinista nos contestó como llévenlo hacia sus raíces. Entonces, se vincula también con lo que tú hablas de la música latinoamericana y este sentido de identidad que de pronto nos falta, y que quizás a ellos les hace mucho sentido. Y que podríamos... Totalmente. Sin duda, sin duda. Sin duda, llevarlo a un terreno más cotidiano, de lo cotidiano. Quitarle el peso. Estamos más o menos en la hora ya de terminar. Quisiera saber si tienes alguna reflexión, algo que quisieras compartir con nosotros, algunas palabras, lo que tú desees, y algo que te quedó en el tintero y que quieras aprovechar de decir, lo que tú desees. Bueno, mi agradecimiento enorme por esta invitación y por este rato compartido con ustedes, que me parece preciosa esta manera de compartir las experiencias, las vivencias, en la música. Para mí es un placer enorme estar con ustedes hoy acá y hablar de estos temas. Es decir, me parece sumamente necesario poner a la música contemporánea en un lugar donde esté más cerca de todos, de todas. así que de mi parte el agradecimiento enorme de poder estar acá con ustedes. Yo te quiero dar las gracias también en nombre de todos mis compañeros del ensamble. Agradezco mucho todo este tiempo que nos has brindado a las partituras que pudimos revisar contigo. Fue muy súper interesante también conocer tu visión acerca de la interpretación y de cómo abordas una partitura y de tu visión acerca de nuestra identidad como continente. De verdad estoy muy agradecido y eso sería entonces por el día de hoy. Muchas gracias Beatriz. Bueno, ya nos encontraremos en la presencialidad haciendo música. Eso sería maravilloso. Solamente tenemos que cruzar la cordillera. Ustedes para acá o yo para allá pero hay que encontrarse para hacer música. Exactamente. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. Ojalá nos veamos pronto en algún espacio presencial también. Gracias. Bueno, muchas gracias Beatriz. Muchas gracias por esta conferencia, por esta conversación que tú nos brindaste. Muchas gracias también a todas las personas que asistieron en estos viernes que ya se están volviendo un poquito tradicionales. Viernes de intérpretes dedicados a la música actual. Les quiero aprovechar de dejar la invitación para el próximo viernes. Esperamos que lo hayan disfrutado. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.